Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor que hacen sus profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y como saben todos ustedes, pues vamos en todas las áreas del saber, conociendo nuevas aproximaciones y nuevas líneas de investigación que tiene la Universidad Autónoma de Madrid. Y hoy vamos a ir a la Facultad de Ciencias, concretamente al Departamento de Biología, pues para hablar de qué son las cianobacterias y de forma concreta las cianobacterias en ríos y en biocostras de suelos. Y para eso hemos llamado a una especialista como es la profesora Elvira Perona. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros hoy en Conociendo la UAN, de verdad. Nada, es un placer poder contribuir a enseñar lo que hacemos en la universidad para todos. Muy bien, permíteme ante todo que te presente a la audiencia la profesora doctora Elvira Perona Urizar, que es profesora e investigadora del Departamento de Biología, como he dicho, de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de Madrid y especialista en los temas de cianobacterias. Y eso es un poco lo que te queríamos preguntar hoy, que nos contaras. ¿Qué son, vamos a ir de menos a más? Pues lo primero es, ¿qué son las cianobacterias? Bueno, pues las cianobacterias son unos organismos muy particulares, son unos organismos procariotas, muy sencillos, parecidos a las bacterias, están dentro de ese grupo, pero tienen unas características que las diferencian de las bacterias. Son unas bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis, como las plantas. En teoría fueron los primeros organismos que empezaron a hacer fotosíntesis usando el agua y desprendiendo oxígeno y se supone que dieron lugar a la atmósfera que tenemos ahora. Y son unos organismos muy antiguos, muy ancestrales, que apenas han cambiado en el tiempo. Diferencian células y por eso tienen unas características muy particulares dentro de los procariotas. Tu línea de investigación se centra en la aplicación de estas cianobacterias en ríos y en biocostras de suelos. ¿Por qué la Universidad Autónoma de Madrid y tu grupo en concreto pusiste el foco y la atención en este punto? Pues mira, todo viene un poco por demostrar la importancia que tienen estos organismos en los ecosistemas. Y además de eso, demostrar un poco y estudiar cuáles podrían ser sus aplicaciones. Son organismos las cianobacterias, no lo he dicho anteriormente, que están en todos los ecosistemas. En ríos y en costras de suelos pueden llegar a ser dominantes, es decir, que pueden ser el organismo principal con unas funciones muy importantes en esos sistemas. Y comenzamos intentando estudiar dentro del Departamento de Fisiología Vegetal, donde yo estoy intentando demostrar su capacidad como bioindicadores de calidad de los sistemas, en concreto ríos. Y luego, pues a lo largo del tiempo nos hemos pasado al estudio de la importancia de estas cianobacterias también en las costras de suelos, donde tienen unas funciones muy importantes. Son productores primarios, es decir, proporcionan nutrientes y otros recursos energéticos al resto de las cadenas tróficas de los sistemas. En ríos además sirven como sustratos donde viven otros organismos, como pueden ser los macroinvertebrados. Y en las costras de suelos favorecen, además del aporte de nutrientes, la estabilización de los suelos y son muy abundantes en zonas desérticas. Entonces, nuestro objetivo es demostrar su relevancia y además ver cuáles son sus capacidades funcionales dentro de los sistemas. Pues ahora, Perona, me gustaría incidir un poquito más en las líneas de investigación y en qué proyectos de investigación tenéis actualmente abierto en el marco de las investigaciones que desarrolláis. Pues mira, en estos momentos tenemos tres proyectos en marcha, uno en colaboración con países de Latinoamérica, pero que está relacionado con el segundo que te voy a contar. Tenemos uno que está terminando, del que hemos pedido prórroga de proyecto, que pretendemos, estudiamos la diversidad de cianobacterias en ríos y en costras de suelos, es decir, trabajamos en paralelo en los dos tipos de ecosistemas con idea de identificar a las cianobacterias como posibles indicadores de cambio climático. Es decir, la parte de bioindicadores de calidad y de contaminación ya la dejamos atrás porque ya está demostrado y ya se está trabajando y ahora estamos centrados en su capacidad bioindicadora en relación al cambio climático y sus estrategias de funcionamiento para sobrevivir en los eventos de cambio climático. Y la segunda línea relacionada con esta también la coge de forma tangencial, estamos trabajando también en el tema de la toxicidad. Algunas cianobacterias, por su activo metabolismo secundario que tienen, muy variado, que le viene desde los ancestros, son capaces de producir toxinas, toxinas que pueden provocar enfermedades y entonces ahora mismo tenemos recién concedido un proyecto en el que estudiar la evolución de la producción de blooms, es decir, afloramientos masivos de cianobacterias relacionado con los parques nacionales, con idea de ayudarles a preparar planes de gestión de este problema que se está incrementando con el cambio climático. De todos estos proyectos, incluso de proyectos del pasado, habéis conseguido resultados de la investigación seguramente interesantes. Me gustaría preguntarte, ¿este tipo de resultados los estáis transfiriendo? ¿Estáis trabajando ya con empresas o con el sector productivo para que puedan ser aplicados? En estos momentos no, pero tenemos vías de colaboración ahora cuando continuemos la propuesta, pero sí que es verdad que uno de los trabajos que hicimos al principio y transferimos a la empresa fue la utilización de las cianobacterias como indicadores de calidad del agua, cuando se hablaba de calidad del agua allí por los años 90 aproximadamente, y lo transferimos a la empresa, pues una técnica sencilla de poder medir cambios en la calidad de los ríos utilizando cianobacterias. Y ahora mismo, con estos nuevos proyectos y los estudios de diversidad, estrategias de cambio climático y la toxicidad, pues tenemos intención de, vamos, intención no, hay que transferir todos esos resultados a los parques nacionales, con idea de que les sirvan para gestionar los parques nacionales. Y del tema de la resistencia y las habilidades de cambio climático, tenemos contactos con empresas porque las cianobacterias por su metabolismo podrían servir para utilizar como bioremediadores, puesto que son capaces de sobrevivir en condiciones muy difíciles, muy extremas y con muchos contaminantes, podrían servir para eliminar contaminantes o reparar suelos o contribuir al enriquecimiento de suelos, etc. Creo que has puesto ejemplos pues muy significativos y muy claros para cómo hacer un llamamiento desde aquí a esas empresas o organizaciones que todavía no colaboran con la Universidad Autónoma de Madrid en el marco de las investigaciones de la doctora Perona, pues que se pongan en contacto, bien tanto con ella directamente o con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para abrir esas primeras conversaciones, porque realmente nos gustaría colaborar con el sector productivo en la línea que estamos hablando. Te dejo la última palabra, Elvira, para que cierres la conversación como mejor consideres. Bueno, pues la verdad que me gustaría decir, por ejemplo, que nuestra investigación es una investigación muy multidisciplinar, vamos desde trabajos de campo, que además nos ha permitido tener una amplia colección de organismos aislados del campo, es decir, tenemos una colección WAM de cianobacterias donde hay más de 500 ejemplares de cepas, muchos de ellos todavía inexplorados, es decir, que podrían servir a las empresas como para encontrar algún metabolito que se pueda utilizar en biotecnología y demás, y que bueno, pues que estamos abiertos a todo. Nosotros buscamos siempre aplicar un poco la información y tenemos la ventaja de poder trabajar en laboratorio, de poder trabajar en campo con distintas técnicas y nuestra colección, por supuesto, de cianobacterias WAM. Pues muchísimas gracias, profesora, doctora Elvira Perona Urizar, profesora, como he dicho, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la WAM y presentarnos, que son las cianobacterias en ríos y en biocostras de suelos. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Espero que os haya gustado. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la WAM. Hasta pronto.